¡Voy, voy, 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 voy! ¡Shit! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, si pillas en frente! ¡Vete! Por favor, que le hagas Jason, venga Yo, yo... ¡Soy yo, soy yo! Que quito el micro, ¿vale, chicos? Un momento, que quito el micro Para que no... Me voy a poner a la puerta, chicos Ya sé que vendrá por mí Es que lo tengo sumido Depende si se va cargando la peña poco a poco, sí Ya, voy a tirones A mí también voy a tropicones Joder, no me veas Vaya lag Joder Pero el cable, pero el cable ¿Dónde estás? Ololololo Vaya lag Tengo que volver a cargar la partida Porque uno de los que se han metido tiene muy mala conexión Eso es porque uno de los jugadores lo tiene mal, ¿eh? ¡Gracias! Ya empezamos, ya lo tengo aquí Hostias, hostias, vaya lag Tío, no puedo salir por la puerta, te lo digo en serio, no puedo salir por la puerta ¡Gracias! Yo voy fatal, ¿eh? Me parece que se ha ido, me parece ¿Dónde va? Ok, ya he tomatado No puedo ir a la puerta No puedo ir a la puerta No puedo ir a la puerta A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Joder ¿Para los cuchillos? ¿No aparece? ¡Gracias! ¡Abiado! ¡No, cojones! ¡Es una plana! ¡No, cojones! ¡Parece! ¡Señor! ¡Con qué carajo! ¡Toma! ¡Le di! ¡Y con lag y todo! Jajajajaja Si te lo juro, con el laque y todo y sigo escapándome Si me buscas tendrás puntería tu mismo No, pues no he tenido puntería Uy, yo te haya me pillado Es que con el laque ahí no... no No hace falta matar de... Pero no lo ha puesto Bueno, casi se lo diría a Roleilo ¿Es Roleilo? Por eso No me jodas que David Ah vale, David parece que hacía lo mismo de pararse Yo no tenía nada, solo tenía la escopeta Y le he dado, eh, con el lag Lo has visto, ¿no? En cambio con las bengalas no le he dado Ah, pensaba que estabas ahí, sí Le he dado con la escopeta, pero con lo de las bengalas Ahí ya he fallado, con el lag que había no podía Bueno, mira el lado positivo A lo mejor encuentran lo de Tommy y nos pueden revivir Estoy mirando a ver si veo a lo de la antena Bueno, pero es ver la torreta Si ves la torreta ya sabes que están por ahí ¿Qué hace all zoom? ¿Lo habéis visto? Qué raro ¿Lo habéis visto? Hostia, no hay nada Eh, espera, vete a la fogata No, de la fogata creo que había vida No sé dónde me ha matado Ah, recuerda que dentro está la del gas Ah, sí, yo he... A mí me ha matado en una casa Es verdad Sí, pero no se escucha Como si no viera Bueno Ya, ya lo sé Pero bueno Ah, pues voy a silenciar Entonces ¿También lo ha silenciado, José? Es que es eso Normalmente suelo hacer vídeos Por eso no hago ¿Sabes por dónde? Pero la gasolina Yo voy a salir Verate a esta Pero la gasolina Esa ¡Gracias! 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 ¡Kill for mother! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.